Hola, yo soy Anne-Marie y os voy a impartir el módulo 2, evidencias del cambio climático. En el módulo 1 discutimos que la principal fuente externa que determina el clima es la radiación solar, dando lugar a los cambios en el clima. En el módulo 2 vamos a repasar las principales evidencias que hay del cambio climático. Pero antes de hacer eso, haremos una pequeña introducción contestando a las siguientes preguntas. ¿Qué es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático? ¿Qué son los puntos de inflexión y qué importancia tienen en el clima y para nosotros? En el módulo anterior discutimos que el clima va cambiando a lo largo del tiempo y que podemos estudiarlo usando registros climáticos. Esta gráfica nos muestra la evolución de la anomalía de la temperatura global comparado con el valor inicial del año 1950. La variabilidad climática hace referencia a las fluctuaciones que se producen a corto plazo, oscilando alrededor de una media con forma de dientes de sierra. El cambio climático es la tendencia o el desplazamiento gradual de las condiciones climáticas que se sobrepone a esta variabilidad. En el caso de esta gráfica, se trata de un aumento gradual de la temperatura. El cambio climático también se puede ver, entre otras cosas, en los registros de la precipitación y la cobertura de nieve, como veremos a lo largo de este módulo. El clima de nuestro planeta está cambiando debido a las emisiones de CO2 producidos por la actividad humana. Y estas están causando un aumento en la temperatura debido al efecto invernadero. Desde el año 1950, la temperatura ha ido aumentando de forma gradual. Pero es posible que los valores alcancen un punto de inflexión causando cambios abruptos en el clima. Estos cambios se producen debido a la interacción de los diferentes componentes del clima y los procesos de retroalimentación, como comentamos en el módulo anterior. Imaginaros un balancín. Empujar una pelota hacia arriba representaría cómo el dióxido de carbono está empujando la temperatura hacia arriba. Antes de llegar al punto más alto, las temperaturas pueden volver a bajar. Una vez arriba, un pequeño aumento provocará que todo el sistema bascule y que se produce un cambio abrupto. El evento de inflexión es irreversible y hay una transición a un nuevo estado de equilibrio con características diferentes a la inicial. En este esquema, vemos la distribución de los diferentes puntos de inflexión que se han identificado hasta el momento. Por ejemplo, vemos que en las zonas polares, la desaparición de los casquetes polares puede causar cambios abruptos en el clima global. Pero la deforestación de la selva amazónica y los cambios en la circulación atmosférica y oceánica también. Identificar estos puntos de inflexión es fundamental para poder anticiparse a posibles condiciones adversas. Lenton publicó un estudio en el que se clasifican los diferentes puntos de inflexión según la probabilidad y el impacto que tienen. Según las evidencias actuales, el deshielo de la banquisa es uno de los puntos de inflexión más inminente, aunque el impacto para el clima es menor. Por otro lado, un cambio en los patrones de los monzones, aunque menos probable, tiene un impacto mucho más grande en el clima y de forma indirecta en la sociedad. Para terminar, vamos a profundizar un momento en uno de estos puntos de inflexión. La mayoría de los modelos predicen que no habrá hielo en el Ártico en los próximos 30 años. El hielo desaparecerá primero en septiembre, al final del verano, y en ese momento se acelerará el deshielo debido a los procesos de retroalimentación entre el hielo y el albedo, y en unos años es posible que no haya hielo en ningún momento del año. La desaparición del hielo en el Ártico tiene efectos a nivel local y a nivel global. A nivel local, el hielo es el hábitat de muchas especies y su desaparición alterará estos ecosistemas. Como acabamos de comentar, el cambio de color del océano o albedo causa un aumento del calentamiento global. Eso a su vez acelerará la degradación del permafrost y el deshielo del casquete polar de Groenlandia. El hielo marino y la permafrost dan estabilidad a los suelos y protegen la línea de costa de erosión. Su degradación afectaría a las comunidades costeras del Ártico. Cuando desaparece el mar helado, el casquete polar estará en contacto directo con el agua, lo que aumentará su derretimiento y causará una subida del nivel del mar, causando el desplazamiento de algunas comunidades costeras. A nivel global, el clima en Estados Unidos, Asia y Europa también se verá afectado. El deshielo del mar helado alterará la circulación atmosférica causando inviernos más fríos. Por otro lado, también habrá nuevas oportunidades económicas, más pesca, depósitos de petróleo, y gas y nuevas rutas marinas. Como vemos, es complejo, ya que todos esos procesos y otros más que no hemos visualizado están en continuo movimiento, afectando el nuevo estado de equilibrio. Con este ejemplo, terminamos la introducción del módulo 2, recordando que el cambio climático es la tendencia a largo plazo que se sobrepone a los cambios naturales del clima, que los puntos de inflexión son eventos irreversibles en los que se produce un cambio en las condiciones climatológicas debido a una interacción continua entre los componentes del sistema climático, y por último, que es fundamental identificar esos puntos de inflexión para anticipar posibles condiciones adversas. En el siguiente vídeo, veremos las evidencias del cambio climático que se han registrado en la atmósfera.